Pues más que nada gracias a los papás que tenían antes la idea de que si las hermanas grandes tenían que salir con el novio, tenían que llevar a los hermanos chicos, pues me tocó. Me tocó así que andar con todos y como todos se dedicaron a jugar, pues me involucraron. Así es. Pues mira, como jugadora me la pasé muy bien con sus altibajos, algunos detallitos que hubo con la federación, pero aparentemente ya todo estaba bien y ya hasta reconocida me tocó. Ahora en la época de oro también me tocó que me fuera a ser reconocida. Pues mira, este fue muy padre, como te digo, yo estaba muy chica, pero pues ver a los hermanos grandes que andaban haciendo deporte, uno también andaba ahí de peguichi. Entonces, pues afortunadamente las condiciones se prestaron, tanto físicas como mentales, para que yo también pudiera sobresalir y pues es hora de que aquí andamos. Después de que, pues, creo que logramos los objetivos individuales como jugadores nacionales, pues uno no quiere quedarse hasta ahí. Uno pretende que en el pueblo, ahora sí que aquí Ciudad Guzmán, pues, hay a quien también, no nomás solamente la familia, sobresalga. Entonces, nos iniciamos a hacer cursos de entrenadores y de diferentes aspectos relacionados con el voleibol, con el tal, con el, bueno, pues, con la finalidad de que los jugadores, pues, superen al maestro. Entonces, pues, hemos estado en constante desarrollo, tanto deportivo como intelectual, para que nuestros, los jugadores que lleguen a nuestras manos, pues, salgan lo mejor posible. Esa es la idea. Yo realmente no creí que a mí me fueran a, a reconocer porque, pues, yo fui de generaciones más atrás. Pero sucede que cuando me hablan de México para, o sea, te voy a comentar más bien cómo estuvo la situación de general. Estoy en, no sé, grupos de entrenadores nacionales y en uno de ellos preguntaron que quién conocía personas destacadas que hubieran hecho algo relevante en el voleibol. Entonces, yo dije, pues, mi hermana. Y la propuse. Y sí, me pidieron, después me hablaron de Guadalajara y me pidieron datos de ella y yo los mandé unas fotografías, las mandé. Pasaron unos días y después me hablan de México y me dicen que estaban hablando del Comité Olímpico, que si hablaban conmigo, que si yo era la presidenta de la Liga Zapotlense, y no, pues, ya. Me presenté como quien hice con ellos y me dijeron, mira, aquí tenemos una información que tú nos hiciste llegar. Pero definitivamente vemos que no nada más es la señorita Nélida, sino que es toda la familia. ¿Me podrías pasar datos de las participaciones de la familia? Y, pues, yo no me las sabía y no les quería preguntar porque, de todos, yo soy la que nada más iba, jugaba y no llevaba registro de nada. Yo me enfocaba en que me seleccionaran, en jugar, en dar lo mejor de mí, pero no en andarme tomando fotografías ni nada de eso. Entonces ya, como lo querían en ese mismo rato, pues, ahora sí que me lo saqué de la manga. Fulanito, tantos nacionales, manganito, tantos nacionales, perenganito, tantos nacionales. Y así pasó. Posteriormente se volvieron a comunicar conmigo y ya me dijeron la chamaca que me contactó. Le decía, sí, efectivamente ya corroboramos la información, le decía nada más que te equivocaste. Fulanito, Luis, mi hermano, seis nacionales. Y ya de ahí, pues, todos de nueve nacionales para arriba. Entonces necesito que me pasen los datos correctos de los nombres de ellos porque se les va a hacer un reconocimiento por el Comité Olímpico. ¡Oh, yo sentí bien padre! Pero, pues, al mismo tiempo dije, chin, les digo, no les digo. Y dije, no, no les voy a decir qué tal si nomás me están cuenteando, ¿verdad? Y yo acá alboroto a todos mis hermanos. Dije, no. Entonces ya, este, pasé los datos y todo y ya no me dijeron, nada más espera fechas. Así quedó. Ya posteriormente me llaman de Guadalajara, nos hacen llegar la invitación ya por escrito y todo. Pero en Guadalajara no sabían quiénes iban a ser los reconocidos. Entonces tampoco les pude decir a mis hermanos, precisamente porque dije, ¿qué tal si les digo que a este sí salen con que no? Pues me quedé calladita. Pero sí teníamos la certidumbre de Nérida por todos los logros que ha manejado. Ya se llegó el día, nos fuimos a Guadalajara, ya nos recibieron. Estuvimos ahí platicando y conociendo a algunas personas. Cuando yo estuve en Selección Jalisco solamente reconocieron a otra persona, Nora Rivas, de Guadalajara. Y, este, y nada, estábamos ellas dos de la, ahora sí que digamos de la camada, de más, un poquito más jóvenes. Y, bueno, estuvo el evento, ya llegó la emisaria del Comité Olímpico, que es Blanca García. Empezaron a nombrar y ya nombraron a mi hermano Roberto, que paz descanse. Y, pues, me tocó ir a recibir a mí el reconocimiento, pues él no, ya no está con nosotros, pero yo sé que anda jugando en otra dimensión. Eso es indudable. Y ya empezaron a nombrar a mis otros hermanos y, pues, al último a mí. Entonces, pues, dije, ¿no? Pues entonces sí me le hicieron efectiva. Los que me hablaron de México sí me dijeron la verdad. Y, pues, fue un momento muy agradable, muy, yo digo que muy meritorio, porque cuando uno está representando a Jalisco, cuando uno sale, va y compite, no lo haces con el afán de que te reconozca alguien, sino lo haces como por satisfacción propia o por poner en alto tu estado o tu municipio o tu escuela o como vayas a representar a alguien. Entonces, pues, sí se siente muy bonito que a nivel nacional una persona de la categoría de Blanca García, pues, te haga entrega de manos un reconocimiento del Comité Olímpico. Pues, se siente muy padre, la verdad, es muy bonito. Más que nada porque es una familia. Sí, realmente nos dijeron que ellos se les hacía muy chistoso que fuera una familia completa y que no fuéramos de Guadalajara, que cómo lo habíamos hecho. Pues, con trabajo, con trabajo, constancia, con ganas y con muchas ganas de sobresalir. Mira, yo como 45 años, inicié, ya tenemos 45 años jugando. Mi hermana fue la que nos invitó y es un equipo varonil. En aquel tiempo yo apenas acababa de salir de la secundaria y teníamos varios compañeros de la secundaria. Uno de ellos fue Martín Toscano, que también luego después hizo equipos. Mi hermano Roberto Perales, mi hermano Luis Perales, Gustavo Mendoza, Hipólito Mendoza, René Godínez, Gallaga, o sea, varios que ahorita se me escapan, ¿no? Alfonso González, Beto González, Hugo González. Todos ellos fueron, pues, como iniciamos el equipo varonil de aquel tiempo. De ese tiempo a la fecha, pues, fuimos, empezamos por jugar primero juveniles, porque acabamos de salir de la secundaria, fuimos a un evento estatal. Recuerdo que en ese tiempo estaba el presidente, el licenciado Carlos Paez Stihl, que fue el que le dio luz blanca a luz verde a mi hermana para que nos llevara a Guadalajara. Y a partir de ahí, solamente creo que nomás el ayudarlo a mi hermano Roberto, que en paz descanse. Ya después de que jugué varios tiempos aquí con Ciudad Guzmán, porque también estudiaba, estudiaba y jugaba, se dio ese interno de que cuando ya vieron que estaba también siendo alumno regular de la universidad, porque era la única escuela descentralizada de la Universidad de Guadalajara, que fue veterinaria, por ahí los mismos muchachos ya me conocían. Entonces me dijeron, oye, vamos a tener el interuniversitario, ¿por qué no nos echas la mano? Le dije, ¿y qué? ¿o qué se ocupa? No, pues nomás vente, acá te vamos a dar el uniforme y todo. Y en ese tiempo estaba de entrenador, el que se murió, uno que trabajaba en el tren. ¿Cómo se llama? No me recuerdo ahorita el nombre. ¿De los guerreros, no? No, era Ricardo. Ricardo, él estaba encargado de la, un tiempo de la selección varonil de la UDG, y me dice, ah, sí, ya te he visto jugar, ¿juegas con Ciudad Guzmán? Le digo, sí, y pues ándale, échannos la mano aquí con la universidad. Y ganamos ahí el estatal de las instituciones, y nos fuimos al pre-nacional universitario, que fue aquí en Colima, con la Universidad de Colima, Universidad de Nayarit, Michoacán y Jalisco, y ganamos. Y de ahí nos fuimos al nacional, que fue en Pachuca, si nomás no recuerdo, en Pachuca, Hidalgo, y tuvimos la fortuna de jugar contra la UNAM, y nos ganó la UNAM, pero quedamos en segundo lugar. Y de ahí, pues ya, con el tiempo estuvimos participando con mis hermanos, fuimos a Huastepec Morelos, fuimos a Chihuahua, venimos a Colima, Nayarit, a muchos lados ya como Jalisco, y este, y también ya, pues a la vez yo también les ayudaba a los de la universidad. Mira, para empezar, fue una sorpresa, yo no me la esperaba, el evento se supone que era para el reconocimiento de mi hermana, pero ya después, cuando estábamos ahí, resulta que me nombraron, y pues sí, fue sorpresa, ¿no? Fue, pues ahora sí, muy satisfactorio. El hecho que te reconociera alguien, les digo, al menos alguien ya me reconoció, no es cierto, también me reconocieron ya aquí en la presidencia, porque anduvimos haciendo labor altruista en colonias, sacamos equipos de niñas de escasos recursos, hicimos unos equipos de niñas jóvenes, infantiles y juveniles, y este, también por eso nos reconoció, o nomás no recuerdo si fue el ayuntamiento de, de, bueno, por ahí está el reconocimiento, de Dagoberto, si me parece que fue el de Dagoberto Moreno. El Comité Olímpico a través de la embajadora Claudia García, pues imagínate la máxima autoridad en el deporte, lo que sería el Comité Olímpico Nacional, y que te reconozca tu trayectoria, dices, guau, ¿no? Esto no cualquiera, la verdad. Y es precisamente porque, pues todos los eventos, yo creí que, dije, ¿cómo se enteraron? Pues ahí se llevan registro, ¿no? De todos los eventos que tú participaste, a nivel federativo, o a nivel Federación Mexicana de Vólibol, y por eso yo creo que el reconocimiento, ¿sí? Entonces digo, bueno, ya al menos alguien ya se tomó la molestia de reconocer el trabajo que hicimos aquí en la comunidad, y, pues, de alguna manera, pues sí, muy satisfactorio, ¿no? El hecho de que te hayan reconocido a ese nivel. El asunto está en que como fuimos, bueno, fui pionera junto con el tecnológico del vólibol, porque, pues, me encantó. Desde chiquilla, que estaba en la Mercedes Madrigal, ahí iban los normalistas y yo jugaba con ellos. Entonces, este, entré a la secundaria, hicimos el primer equipo con el maestro Eloy Aquino y La Changa, Sergio, ¿ya? Se llama Sergio. Y ese equipo le ganó a la normal, el equipo que hicimos de la secundaria le ganó a la normal. Y entonces ahí como que ya le te entra la inquietud y quieres seguir tú más. De ahí, este, entré al tecnológico a estudiar y organicé junto con el profesor Ramón González el equipo de vólibol. A raíz de que sí vieron que los motivamos y que andábamos motivadas las mujeres en querer hacer el equipo, ya nos consiguieron un entrenador y nos trajeron al profesor Mario Huerta. Y con él ya empezamos a tener dual meeting contra la normal, que era la escuela que también tenía más o menos un nivel, pues parecido, pues ahí nos dábamos nuestras buenas agarradas con ellos. No la pasábamos padre, divertíamos, teníamos mucha, había mucha convivencia con los normalistas y el TEC y ahí empezaron las pugnas porque pues que ganábamos y que perdíamos o que ganábamos, pero lo más ganábamos, honradamente. Y luego ya, este, después ya se vinieron los pre-nacionales, que son los fuegos de los Intertec y ahí pues estuvimos participando a Visita Recíproca. Recibías un equipo, por ejemplo, recibías a Aguascalientes y luego tú ibas a Aguascalientes. Recibías a San Luis Potosí y te ibas a San Luis Potosí. Lo recibíamos aquí, luego íbamos allá, a León. Pues ahí por el tecnológico conocí varias partes de la República. Como era el pre-nacional, pues el ganador de cada pre-nacional es el que representa toda la, el área. Entonces, este, tuve también la oportunidad de estar en el primer equipo de, de tecnológico que pasamos a un nacional. Las mujeres fuimos las primeras que pasamos en voleibol. Y me acuerdo que me hacían burla porque con puros saques, imagínense el nivel, con puros saques que me aventé de Bolo Points, pasamos. En el nacional nos fue como en feria. Claro, allá los equipos más conjuntados y también ahí entra la inquietud de uno por querer subir tu nivel. Entonces, se viene en el 74 el mundial y el profe Mario nos lleva a ver los juegos. Ahí es donde yo conocía a Blanca García jugando. Y una jugadoraza que qué bárbara. Aparte de, grandísima, se veía grandísima, muy buena rematadora. A partir de ahí, pues uno ya pelea el ojín y cuenta uno lo que hace, viene uno imita y empieza uno a tratar de mejorar. Nos iniciamos pues realmente ya como un poquito más al boli porque nos dieron apertura en el torneo de allá. No le pudimos poner Ciudad Guzmán porque como era un torneo de Colima, entonces tuvimos que ponerle un nombre y por eso le pusimos Adams. En ese tiempo se usaban los locos Adams. Tarararán. Entonces le tuvimos que poner Adams. Y ya posteriormente Lupe le acomodó Adams con Z para que dijera Zapotlán. Pero antes era con S. Antes era con S. Ya de ahí, se vino un nacional juvenil donde invitaron a jugar a Che, mi hermana, de Colima y los de Guadalajara la hicieron de tos. y le armaron a ella que les cuente el ratito esa gran hazaña que se armó porque que como una jugadora de Jalisco anda jugando con Colima y que bueno. Entonces para eso pues ya nosotros acá ya habíamos entrado a los eventos que se organizaban por parte del Estado. Eran los juegos juveniles, eran los juegos estudiantiles, y eran los juegos de los sectores, el obrero, campesino y popular. Y a los... Segunda fuerza. Primera y segunda fuerza. Y a todos los torneos que nos invitaban, nosotros a todos buscábamos las formas, íbamos. Tenemos nuestro primer señor que también nos apoyó mucho, que fue el señor de la palapa de Fili, Filiberto. Filiberto, que también le gustaba voleibolar. Uy, nos llevaba en su camioneta. Hacía todo el montón. Él fue una... Un pilar muy bueno para nosotros de que nos apoyó mucho, ¿verdad? Llevándonos y trayéndonos. Y entonces, este... Ahí fue donde empezamos a despuntar con el voleibol aquí en Ciudad Guzmán. Empezaron a venir equipos de allá y luego ya íbamos para allá. Al ferrocarrilero fue el primer... Este... Quimnasio que fuimos nosotros a Guadalajara. Hacía la mochis un torneo ahí y se juntaban muy buenos equipos y ahí le topábamos. Ya después se vino los juegos de segunda y por un pelito estos se me quedaron de pasar al nacional y pues ya despuntábamos con que ya íbamos para arriba. Entonces, este... En esas ocasiones, pues... Estaba muy cerrado la competencia en Guadalajara. Allá como hay mucha infraestructura y mucho todo, entonces había muchos equipos muy buenos y todos los centraban en que Guadalajara era un todo. Pero como ya les empezamos a hacer cosquillas de acá, entonces ya los consideraban. Y pues ahí fue donde me seleccionaron para la Jalisco y era la única de persona de fuera. Puras gentes de Guadalajara y yo nomás de Ciudad Guzmán. Entonces, a eso viene también esta parte de la época de oro que me tocó jugar con la guayaba que era seleccionada nacional, con la maestra Georgina Contreras que es la que está ahorita de jefa de la Universidad de Guadalajara. Que ella es, este... Pues amantísima también de lo del voleibol que de hecho aquí en el Cusur hace unos añitos patracito, hace tres, nos dieron... Me hicieron un reconocimiento y me dieron un león único que no sé qué cosa, como la mejor entrenadora del Sur Jalisco, porque con el equipo que tenía de la prepa, donde daba clases también en la preparatoria zapotiltí, fui y les di una resia a los de Guadalajara, de la misma universidad. Entonces, como que se me estaba haciendo ya costumbrita andar haciendo pininos de esos, porque cuando yo me llevé a los muchachos también en el sector campesino, en el obrero, en el sector obrero, le ganamos a los de Guadalajara y me llevé al equipo de los muchachos ya al nacional que fue en Guastepec, Morelos. Ellos iban como equipo y yo nomás iba con la selección Jalisco. Entonces, muy bueno, jugamos las finales, por cierto, estuvieron muy reñidas, muy buenas, nada más que en esa ocasión, como iba a ser el mundial obrero, metieron seleccionados nacionales a jugar, unos monstruonones así y todos, oye gorda, que no van a cargar a ningún gusto, hagan lo que saben hacer y de lo demás ahí, como Dios nos dé a entender. Y sí, efectivamente, muy buenos los juegos, también nos sirvió ahí de plataforma para que nos reconocieran un poquito más de aquí, de Ciudad Guzmán. En esa ocasión, ¿ya jugaste también tú, H? Me tocó ir después con las tradiciones collares. Ah, sí, cierto. Y en ese primero, en ese primero nomás me tocó como quien dice a mí. Y este, pero, todo se ha venido dando, se vino luego así con una especie como de cascada, ¿sí? De que te empiezan a hablar de Guadalajara y luego ya que dice que vente para que juegues conmigo y que vente para acá. Y le digo, pues que a mí lo que me interesa es que Ciudad Guzmán sobresalga. Pero eso también ayudó a que la ciudad fuera un poco importante de boli, ¿no? creando una buena época en un público. Sí. Sobre todo en el siglo XX de Juárez, acá en las canchas del Cosca, donde venían de fuera a fuera. Así es, por eso te digo. Entonces ya, ya es como un foco de atención el que vas armando y que se va armando poquito a poquito, te empiezan a notar y ya se empieza a sonar el nombre de Ciudad Guzmán, no nomás Guadalajara. Y como nosotros ya fuimos representando a Jalisco, que también me los llevé a un nacional a Chihuahua. Como dijo Luis, mi hermano, dice, y nos hicieron perder. Ya estábamos ahí, perdimos por default. Para que pasara Chihuahua a la final. No, no, no. Es que siempre se manejan muchos intereses también. Pero muy bonitos los nacionales, muy, este, ¿cómo te quiero decir? Muy competitivos. ¿Y qué siente ahora que se le reconoce? Toda esa trayectoria y todo. Pues mira, primero te van dando sorpresas porque estos cada que me hacen cosas así de reconocimientos o algo, nunca me dicen. Nomás, ándale gorda, vamos a ir porque me van a dar un reconocimiento de lo que estudió ella de imanes y que no sé qué. Ah, pues yo me arreglé, dije, vamos a ir a un evento. Y ya cuando llegas, ¡zas! Que es otra cosa. Que es otra cosa. Y luego acá le digo, oye, che, ¿cómo imanes? Están las del boli. Ja, 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 sorpresa. Y ya, pues ya te quedas así como que, ¡ay! Pero bueno, todavía no le das cabida hasta que ya vas viendo que llega Blanca García y que, pues yo la vi allá y que ahora ya la veo acá. Ya platicamos ahí, vi a mis compañeras que estuvimos también en la Selección Jalisco de aquellos tiempos. Pues yo digo que mi lema es el deporte, pues es para todos. Que no es de ahorita, ni mañana, ni pasado, es de todo el tiempo. Hay que hacer deporte por salud, primeramente, y pues hasta que el cuerpo aguante. Así de fácil. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!